Jajaja De ahí dos, son tres, tres contra cinco A mi me parece, no, somos tres, seis, contra dos, no? A mi me salen tres contra cinco A mi me salen dos contra cinco, contra seis El lag, lag, ese es el lag, no, estoy en directo todavía Yo estoy en directo todavía Yo estoy en directo todavía Y he estado en directo grabando y la vara Muy loco ya Ay, empezamos muriendo, verdad? Que bien, que bien Bien, 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 ya, ok, ya, ya Ya mate a uno, la ventaja es que ya mate a uno Ya quedó grabado, no, muy tonto Ok, perfecto Te salve la vida mate, ahí iba uno detrás tuyo que, mire ese no, no había vuelta atrás Flipada Flipada, colores No, no, pero como, como está ahí metido mate Que rico mandarle una, una centex Voy a mandarle una, voy a mandarle una Para que se la coma Jártesela ¿Por dónde están apareciendo? No sé Estoy desubicado, estoy desubicado Ok, el minimapa me está indicando que están arriba mío Ok, aquí sale Perfecto Sale, uy Que te mato, que te mato Que te mato, que te pillo, que te pillo A ver, a ver, a ver, a ver Dónde sale la people Ojo 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 Ojo, como se comió la piña No importa Me flashearon, mate Feísimo Va 5-0 este animal, mate Me lo estoy jugando Estaba bien Vau, 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 vau воз view, vau, vau V está bien, está bien, está bien Cómate la piña, ahí Que lanzaste un un dardo, mae Sí, la kl Me la robó la kile, mae Y si tocó, ah Mamá me encantó esaHwebill, mae Madre, buenísima Madre, buenísima Y sin mira es saquísimo Ojo, ojo, ojo Me dejaron pero naranja es poco Bien, bien, bien Perfecto, perfecto, perfecto A mí no me importa cómo terminar Yo soy contento con quedar positivo Y ya No me importa cómo quedan Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si hay alguien por aquí Si hay alguien por aquí, por aquí, por acá Papapapapimpan, pimpan No sale nadie, no sale nadie Madre, allá arriba No, me mató, me mató No, no me mató, pero Porque le puedo entrar con el purificador No lo quemé ¿Ya viste cuánto voy? Que caballo Que me salga algo bonito Un dardo Un dardo ¿Qué me estás contando? Ahí va a ser el dardo Madre, lo subimos hasta arriba No, hueón, lo subimos hasta abajo Animal Lo choqué Lo choqué Lo choqué Qué malo Bueno, hice dos kills Madre Sí, sí, sí No, pero Hice dos kills buenas Vieras que es ahí Madre El dardo Ya vi cómo usarlo Madre Oh, madre Por detrás Pensé que Peggy me estaba Veanle ese animal Madre Lo montamos Lo montamos Porque estos más Están puto de patar Un Cerberus Un Cerberus Madre ¿Qué me estáis contando? Oh, madre Un Cerberus Un Cerberus Un Cerberus Un Cerberus No me lo creo 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 No entiendo Ojo, está debajo mío Ah, estamos entre la guayaña 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 Ojo No Madre Qué lol Qué lol Qué lol Qué lol A ver, a ver, a ver Sal, sal, sal Sal, sal Está por abajo Está por abajo El HXD No Lo destruí Pero puta Me explotó antes Vamos, vamos, vamos Peggy, vamos Ay, cómo no lo mato Maquilar ¿Cómo? ¿Humor? Atención Se aproxima un talón hostil Un talón Un talón Talón M esta mejor Playos 14-9 voy Qué asco Madre, remontemos Peggy, madre No quiero No, maje Ay, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No quiero perder, maje May, qué raro La skill final Cuando te matan Está saliendo feísimo May, has visto Cuando te matan El bicho se tira feísimo Uy, es que está el talón ahí Yo no me meto ahí Ni que me paguen No, may Ay, may Ya ganaron Campero Campero Peji, confío en vos Confío en vos Peji, confío en vos Ahí No Cómo 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 hizo eso No, el de atrás era No, el de adelante El de adelante El de adelante No, no El de atrás Yo vi uno atrás Ojo 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 Qué mes Qué mes Uno más Uno más Uno más Señora Mami Ya va Vamos 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 Cómo dura Madre mía A ver 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 Bien 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 Perfecto 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué güey Derrotan Madre Daisy ¿A dónde Véalo Madre no Ese madre fue que el Tata le agarró el control Fue la vara Daisy ¿Qué Dice 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 Dice